Geraldine Chaplin nació en Santa Mónica en los Estados Unidos y a los 70 años es una de las figuras más distinguidas y especiales de Hollywood. Soy Rafa Sarmiento y los invito a conocer a una de las nominadas para Mejor Actriz en los Premios Platino por su papel en Dólares de Arena. En Dólares de Arena hago el personaje de Anne, que es una mujer europea, vieja, rica, blanca, arrugada y perdidamente enamorada de una dominicana que es muy, muy joven y muy, muy pobre. Estoy muy en el amor de una mujer dominicana. ¿Cuánto es ella? No lo sé. Geraldine interpreta a una turista europea que encuentra un amor inesperado que la hará arriesgar todo y cambiar su vida para siempre. TNT te muestra todo sobre los nominados a los Premios Platino. ¿Te lo vas a perder?